Recuperar nuestros espacios Una estrategia para disminuir la inseguridad y la desigualdad social La ciudad es el lugar para el intercambio social y el encuentro armónico de sus habitantes y visitantes particularmente en los espacios públicos como parques, plazas y jardines que permiten el esparcimiento, la convivencia y la recreación En suma, se trata de lugares construidos o naturales que son accesibles para todas las personas Coincidir en la plaza, en la parada del autobús o en las unidades deportivas es parte de una rutina diaria para muchos de nosotros Por ello, los espacios públicos constituyen lugares donde nos relacionamos e interactuamos con otros Son el sitio de encuentro que afianza nuestra ciudadanía y nos alienta a interesarnos por las cuestiones de nuestra ciudad El espacio público cumple funciones urbanísticas, sociales, culturales y deportivas El espacio público es el lugar del encuentro y la tolerancia pero también puede convertirse en un lugar de conflicto, indiferencia y delincuencia secuestrado por uno o varios grupos que le roban a la sociedad un derecho que le es legítimo Generalmente aceptamos el acelerado desarrollo urbano como signo de progreso La verdad es que estamos creando ciudades más para sobrevivir que para vivir ciudades que en muchas ocasiones carecen de identidad y de espacios públicos que estimulen la igualdad ocasionando que paulatinamente impere la violencia y la exclusión social La ciudad de Durango ha crecido a un ritmo que nos motiva a replantearnos cómo queremos que sea en el futuro Para esto, debemos reconocer que la seguridad en el espacio urbano se ha convertido en una de las principales exigencias de la ciudadanía que demanda sobre todo la prevención de situaciones que pongan en riesgo su integridad física y emocional Ante esta visión ciudadana de la seguridad, los distintos órdenes de gobierno han instrumentado políticas públicas orientadas a prevenir la violencia tanto en el ámbito familiar como social a través del desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad dentro de la cual el Programa de Rescate de Espacios Públicos constituye un componente clave cuya misión es fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir y combatir la violencia y la delincuencia a través de la recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos existentes en la ciudad Este programa busca recuperar las instalaciones físicas, áreas verdes y equipamiento de los espacios públicos pero también crear espacios en los cuales se fomente la identidad comunitaria la cohesión social y la igualdad de oportunidades contribuyendo a la disminución de la pobreza urbana y a la prevención de conductas antisociales A la fecha, en casi 200 ciudades de nuestro país se habrá concluido la construcción o rehabilitación de 780 parques de barrio unidades deportivas, plazas y demás espacios públicos A ser más amigable la ciudad para las personas requiere de la colaboración de ciudadanos y autoridades Necesitamos que en nuestras ciudades se pueda disfrutar del entorno conversar e interactuar con los demás y con ello recuperar los niveles de seguridad ciudadana que se disfrutaban en el pasado Las acciones que se emprenden a través del programa de rescate de espacios públicos son importantes porque se trata no sólo de canchas deportivas, parques o plazas en proceso de rehabilitación sino de la participación de la comunidad que es quien decide lo que debe hacerse permitiéndosele así apropiarse de esta visión y participar en las actividades que se realizan La colonia Héctor Mayagoitia Se localiza en la zona norponiente de la ciudad de Durango en la cual existen cerca de 2.000 viviendas con una población superior a los 10.000 habitantes Esta colonia de grandes proporciones en la mancha urbana se conformó paulatinamente a lo largo de una década a través de la invasión irregular de terrenos por lo que la regularización y equipamiento de los servicios públicos en los fredios no ha finalizado en su totalidad Dada esta situación y pese a la gran cantidad de población que habita en esta colonia la infraestructura deportiva y recreativa era escasa Hasta hace poco un gran solar que con fines deportivos se dispuso en el extremo más distante de la colonia fue el lugar en el que niños y jóvenes se encontraban para practicar algún deporte o para jugar sin embargo no tenía las características adecuadas para esas actividades Esto provocó que este solar conocido como el Campito presentara paulatinamente graves problemas pues dada su falta de infraestructura y la cada vez menor afluencia de personas que convivieran sanamente en él se volvió un lugar propicio para diversas acciones delictivas causando mala imagen, miedo y desprestigio a toda la comunidad Para la recuperación de este espacio público denominada Eloisa Chiquis Cavada participaron conjuntamente los tres órdenes de gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y de las Direcciones Municipales de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y con la participación de la Oficina del Plan Estratégico y Agencia Hábitat La intervención para transformar este solar en el parque recreativo contempló la construcción de un espacio moderno, atractivo y seguro que incluye una cancha de fútbol rápido, dos canchas de usos múltiples un foro cultural al aire libre, área para patinar, área de juegos infantiles gradas, vestidores, sanitarios, áreas jardinadas, caseta de vigilancia y barda perimetral con un monto de inversión conjunta de 7.733.336 pesos El programa social Además, en el proyecto se contempló desarrollar un extenso programa de carácter social organizándose un conjunto de talleres, eventos deportivos, pláticas y cursos que atrajeran a la gente hacia este nuevo espacio Visitar el parque recreativo Eloisa Chiquis Cavada habrá de convertirse en parte de nuestras costumbres permitiendo que la comunidad se apropie de él paulatinamente así como de otros lugares que hasta hoy han estado en manos de la delincuencia se trata de fomentar el aprecio por un espacio que es de todos Esto permitirá también concientizar a la población sobre la importancia de involucrarse y participar en los proyectos que se desarrollan en su entorno promoviendo sinergias positivas con las autoridades de gobierno en beneficio de la comunidad En el programa social del parque Eloisa Chiquis Cavada se invirtieron 1.333.336 pesos que fueron aplicados en la realización de talleres artísticos para niños talleres de manualidades para los adultos eventos deportivos para toda la familia y cursos y talleres sobre seguridad ciudadana También en el programa social se incluyó la dotación de infraestructura para la seguridad ciudadana por lo que se instalaron dos cámaras de vigilancia enlazadas directamente con el sistema municipal de monitoreo SIMON lo cual habrá de contribuir a que las personas que habitan en la colonia Héctor Mayagoitia recobren la sensación de seguridad al visitar el parque Eloisa Chiquis Cavada y sus alrededores Debe mencionarse que la población beneficiada por este programa incluye además a los habitantes de las colonias Las Palmas Niños Héroes Norte, Linda Vista, Morga, Tejada Espino, López Portillo y Ampliación Héctor Mayagoitia con lo que la población beneficiada se multiplica y el impacto en la seguridad comunitaria es mayor Las actividades para la convivencia armónica En este programa se prestó particular atención a la familia especialmente a los niños y las mujeres Desde el principio se tuvo la firme convicción de que cuidar y atender a la niñez son factores fundamentales del desarrollo humano y por ende de la ciudad por lo que se instrumentaron actividades especialmente diseñadas para ellos La base de estas actividades fue el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y la imaginación a través de los talleres de creación artística en los que los niños pudieron expresarse a través de la madera, la pintura y otras actividades manuales En estos cursos y talleres se superó ampliamente la meta inicial atendiéndose a cerca de 2.000 niños entre los 3 y los 12 años de edad En el caso de los talleres de manualidades organizados para los adultos en los que las amas de casa fueron las principales participantes Se logró que vecinos y vecinas convivieran entre sí y disfrutaran de su tiempo libre en forma positiva, creativa y productiva de forma que les permitiera en un futuro poder obtener ingresos adicionales con la venta de los productos que ahí aprendieron a realizar La ventaja de los talleres es que la enseñanza se dio mediante la práctica por lo que los participantes pudieron realizar diversos artículos decorativos para sus hogares A estos talleres asistieron más de 270 personas Uno de los objetivos prioritarios del aspecto social del programa fue favorecer la utilización del espacio público para la práctica del deporte ya que este contribuye a convertirlo en un lugar de encuentro y convivencia a la vez que incide positivamente en la calidad de vida de las familias Gracias a la aceptación de la población se organizaron torneos de fútbol, voleibol y básquetbol en cuatro categorías infantil, adolescentes, femenil y libre en los que participaron más de 800 personas La seguridad comunitaria La convivencia y la solidaridad entre las personas fueron instrumentos para identificar los problemas existentes y evitar la aparición de otros en el futuro así como crear una relación de participación conjunta entre la comunidad para lo cual se desarrolló un proyecto integral enfocado a la promoción de la seguridad comunitaria Temas como delincuencia, drogadicción, violencia, cultura de la prevención y cuidado de los niños fueron algunas de las pláticas que se abordaron dentro de este apartado a las que asistieron más de 150 personas También dentro de este proyecto se llevó a cabo el curso de seguridad comunitaria el cual permitió realizar un diagnóstico sobre las situaciones de riesgo presentes en la comunidad así como el establecimiento de alternativas de solución susceptibles de llevarse a cabo La participación comunitaria Sabemos que para promover comunidades seguras se requiere alentar la participación vecinal para lo cual se integró un comité de contraloría social encargado de vigilar el buen estado de las obras y la ejecución de las distintas actividades del programa También a través del curso de seguridad comunitaria se conformó un comité vecinal de seguridad ciudadana integrado por 28 vecinos de la colonia cuya finalidad será la de encabezar las acciones que en materia de seguridad deberán ser promovidas en la comunidad en beneficio de todos los ciudadanos Resulta invaluable la participación comprometida de más de 50 personas entre las que se incluyen promotores comunitarios prestadores de servicio social talleristas, instructores, personal operativo y personal de apoyo de las distintas dependencias de gobierno los cuales hicieron posible la realización de todas y cada una de las actividades del programa social del Parque Recreativo de la Colonia Héctor Mayagoitia Los espacios públicos nuestras plazas, calles y parques constituyen extensiones de nuestro hogar son lugares que debemos cuidar porque juegan un papel relevante en el desarrollo de nuestras habilidades de convivencia social La excelencia de estos significa para los ciudadanos mayor calidad de vida que contempla habitar en un medio ambiente sano contar con servicios e infraestructura adecuados y con el equipamiento urbano necesario con mayor seguridad y por tanto con mayores oportunidades de desarrollo y progreso para las familias Tenemos que seguir unidos fomentando la recuperación de los espacios públicos reconociendo que a través de ellos se desarrolla la identidad ciudadana que nos permite cultivar un sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad y convivir en un ambiente sano que genera confianza y buenas relaciones Unidos, sociedad y gobierno seguiremos trabajando por la ciudad que deseamos para nosotros y nuestros hijos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo